...precisamente que crea y defienda férreamente ese proyecto común español y europeo, lo tiene muy claro nuestro siguiente interviniente, articulista, periodista, escritor, Juan Carlos de la Udia. ¿Qué tal? Buenos días, ciudadanos. Estoy estos días debatiéndome entre la consternación y la esperanza, una consternación profunda y una esperanza enorme. Son sentimientos contradictorios y están provocados, en el primer caso, por la constatación de que los grandes partidos, las grandes formaciones tradicionales, los partidos convencionales que han gobernado España durante todos estos años, están frivolizando cada día más su mensaje cuando se refieren a temas tan graves como las lacras que asolan España desde hace mucho tiempo. No se puede pretender que con una consigna, con una frasecita hecha, con un chascarrillo, con un lema para Twitter, sea posible despachar asuntos como un paro que afecta a uno de cada cuatro españoles en edad de trabajar y con disposición a trabajar. No se puede despachar un asunto así que amenaza gravemente con la cohesión social, que amenaza con destruir a una clase media que, además, está azotada por los impuestos directos más altos de Europa. No se puede despachar el asunto cuando esa clase media, en su propia existencia, está en peligro, porque los países donde la clase media se debilita, los países donde la clase media se rompe, son países condenados a la dictadura, condenados al populismo, condenados a abandonar la democracia, quizá a mantener sus formas, pero a abandonarla poco a poco. Y a mí me da escalofríos ver cómo las formas democráticas en España empiezan a ocultar realidades muy poco, muy poco democráticas. No se puede despachar con consignas el más alto fracaso escolar de Europa, porque estamos ante el asunto que puede contaminar el futuro. Estamos ante aquello que explica una especie de condena de adversidad del destino español. No estamos condenados a eso, no somos los hijos de un Dios menor. Somos las víctimas de dos grandes partidos que se han empeñado en tomar la educación, dos grandes partidos y algún otro partido que gobierna en la periferia, que se han empeñado en tomar la educación como la gran herramienta de adoctrinamiento y como un caballo de batalla de sus sectarismos, como una forma elaborada, larga, minuciosa, de sectarización de la sociedad. No nos merecemos eso, no nos merecemos eso. Y el problema de la educación no se puede despachar con cuatro mantras o con cuatro consignas. Es algo que produce consternación también, profunda consternación, el saber que la Unión Europea nos tiene por el país donde básicamente dejan de justificarse los usos de los fondos europeos. Nos lo han dicho recientemente en un informe, el 80% de los fondos sin justificar utilizados en la Unión Europea se han dado en España, 28 estados, 28 estados. Y uno de ellos, lamentablemente el nuestro, es el que acumula las cuatro quintas partes de las irregularidades en la justificación de los fondos europeos. Unos fondos con los que se pretende articular y cohesionar un continente muy diverso, muy dispar. Unos fondos con los que se intenta todavía en una medida corta, es cierto, pero apuntando en la buena dirección, apuntando en la buena dirección, con los que se pretende equilibrar lo que en el horizonte, lo que en el futuro serán los Estados Unidos de Europa. Con la importancia que eso tiene, con la importancia para las libertades, para la prosperidad de 507 millones de personas. ¿Y qué pasa con esos fondos cuando llegan aquí? ¿Qué pasa cuando se trata justamente de los fondos más delicados, los más críticos, aquellos que se tienen que dedicar al reciclado, a la formación de los parados, para que puedan adaptarse a las nuevas condiciones de trabajo, a los nuevos sectores, a las nuevas formas de competir? ¿Que se los queda una pandilla de chorizos en Andalucía o en Cataluña, donde tenemos a Convergencia y Unió caracterizados por ser la gran coalición que tienen las dos sedes embargadas, la de Convergencia y la de Unió? Esas son las dos manetas de la tijera, Convergencia y Unió. Van recortando cada una con sus sedes embargadas. Y en el caso de los democristianos, quedándose el dinero que tiene que ir para formar a los parados. Igual que esos que se llenan la boca de las causas justas, de las causas sociales, los que dicen tener más sensibilidad social que los demás. La izquierda y los sindicatos andaluces y la patronal, y los despachitos de conveniencia y los mil intermediarios, y toda esa ralea, toda esa cantidad de fantasmagorías con las que se ha trazado, con las que se ha trenzado la red clientelar en varias de nuestras comunidades autónomas, por no decir en todas, y desde luego en torno a la nación donde parece que volvamos, no ya al siglo XX, sino al siglo XIX, condenados al turno de partidos. El presidente del gobierno ha dicho, quizá lo recuerden, que sería un gravísimo error votar a una formación mayoritaria. Es decir, que para el presidente del gobierno no constituye ningún error votar al PSOE. Lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Quizá en esa línea nos quiera vender ahora al candidato Cañete su fracaso estrepitoso ante una señora que solo sabe ofrecer consignas. Quizá se dejó ganar, efectivamente, como dice él, para que el PSOE no se hunda del todo. Vamos, hombre. Este es el que sabía. Este era el técnico. Sí, ¿no? Y seguro que él sabe manejarse en la burocracia infinita, que es lo que a ellos les gusta. Una burocracia, eso es como los magos en los pueblos antiguos, que sabían, en fin, más que los demás sobre las mareas y, entonces, con su conocimiento arcano, blindaban su poder. Aquellos sacerdotes, ¿no? Pues esto es lo mismo, los sacerdotes europeos de la burocracia y de la tecnocracia, que salen generalmente de las grandes empresas financieras, de hedge funds, de grandes fondos, de grandes bancos oscuros, opacos, ¿no? De grandes bancos que están detrás de la gran crisis financiera mundial. Salen de allí y con la misma opacidad con que diseñaron productos financieros que no comprendían ni ellos mismos, y no lo estoy diciendo como exageración, en los juicios en Estados Unidos se comprobó que ni los propios responsables de las entidades financieras que lanzaron aquellos productos venenosos entendían cómo funcionaban, imagínense los demás. De vez en cuando dan saltos a la política, luego vuelven, es decir, pasan a la política y de la política vuelven al banco o vuelven a la consultoría y de la consultoría vuelven a la política y así, ¿no? Pues con sus conocimientos arcanos y con su gran sabiduría y con su arrogancia infinita se le pone delante del señor Cañete, una persona que ha mamado el aparato socialista, ha bebido todo su conocimiento del aparato socialista, todo lo que sabe son consignas del aparato socialista y se lleva al huerto al señor Cañete que era el listo, este era el bueno, este era el que sabía y no contento con perder el debate en su infinita arrogancia al día siguiente dice que es muy complicado discutir con mujeres y que si él hubiera exhibido su superioridad intelectual habría arrasado. a buenas horas Cañete pero es muy triste podemos reírnos un rato de ello pero es muy triste es muy triste que estos dos personajes que celebraron ese debate que seguramente no han visto porque no lo ha visto casi nadie es decir, que el debate ha tenido más repercusiones después porque han empeñado en seguir perdiéndolo después de celebrado que esos dos que esos dos personajes constituyan la representación de las dos grandes mayorías europeas. Ustedes se creen que esas mayorías ustedes se creen que esos representantes que están ofreciendo que se ofrecen para mantener durante cinco años todos estos ideales de unión europea de integración europea ustedes se creen que estos tienen la más mínima posibilidad de hacer frente a una ola fortísima inmensa enorme de antipolítica eurófoba xenófoba proteccionista nacionalista como se está dando en países neurálgicos de Europa ustedes se creen que quien no es capaz de enfrentarse a alguien que usa cuatro consignas y quien no es capaz de decir más que cuatro consignas están preparados para la política con mayúscula ustedes creen que cuando lleguen al Parlamento Europeo y se encuentren con cuatro o cinco veces más iniciativas de las que ha habido hasta ahora todas concentradas dirigidas a reducir el estatus de ciudadanía europea a reducir los derechos de los ciudadanos europeos a volver a levantar barreras arancelarias entre países europeos a volver a impedir la libre circulación de ciudadanos europeos por Europa cuando se encuentren con que la razón de Estado siempre y en todo caso siempre y en todo caso puede por encima de la ley la justicia europea ustedes creen que cuando esta gente se enfrente a los del Frente Nacional francés al UKIP británico al amanecer dorado griego y a tantos otros grupos que en Europa quieren acabar con el proceso europeo tienen estos tienen estos grandes representantes supuestamente los únicos a los que se puede votar porque si no sería un gravísimo error tienen estos la más mínima posibilidad de hacer política con mayúscula de ver más allá de enfrentarse de verdad a los problemas y seguir avanzando en la integración de Europa no tienen la más mínima posibilidad no porque ellos sean neurófobos que no lo son no vamos a hacer una caricatura ellos son simplemente inmovilistas ellos como inmovilistas son parte del problema cuando la época acelera la historia la historia se ha acelerado dentro de cinco años o bien Europa habrá avanzado enormemente en su integración en los derechos de los europeos en su armonización legislativa en su concepto de la justicia en sus estándares de protección social o bien habrá dado pasos atrás y habrá roto con una consecución histórica la que ya ahora existe Schengen es una consecución histórica la unión bancaria aunque imperfecta es una consecución histórica o se irá hacia adelante o se irá hacia atrás no nos quedaremos donde estamos qué es lo que pretende el partido popular qué es lo que pretende el partido socialista y qué pasa con nuestros otros adversarios qué pasa con los nacionalistas ustedes creen que es muy europeo eso de querer romper estados soberanos querer romper estados de derecho decirnos que con la ley o sin la ley haremos tal cosa que la constitución es un obstáculo y una barrera que ellos no votaron la constitución y que por lo tanto no les vincula a ustedes les parece que eso es muy democrático les parece a ustedes que eso está en la lógica ilustrada en el concepto mínimo mínimo ya de lo que es una democracia contemporánea ustedes creen que la apelación permanente al agravio al resentimiento al odio a la diferencia el culpar siempre a los demás de todo lo que nos pasa el acusar a nuestros compatriotas de ladrones el España nos roba ustedes creen que con eso se hace Europa ustedes creen que eso es muy europeo o muy europeísta es la misma lacra la misma lacra que la de los fascismos europeos que han resurgido y no estoy diciendo que estos partidos sean fascistas estoy diciendo que plantean el mismo problema un problema un problema antieuropeo un problema de quiebra de la racionalidad democrática para sustituirla por un sentimentalismo romo tosco destructivo y hay que decírselo claro y por eso nació Ciudadanos porque alguien tenía que decirles claro a los nacionalistas catalanes que lo que estaban haciendo no tenía nada de gracia no tenía mucho de democrático no tenía en absoluto nada de moderno ni de europeo que es un proyecto sentimental que falsea la historia que moviliza las emociones y no el pensamiento que subraya la diferencia las diferencias y no la igualdad de los ciudadanos ante la ley y que nos pone en una posición muy difícil muy difícil a los propios catalanes antes que al resto de españoles alguien tenía que decírselo cuando se comprobó que Cataluña por la razón que fuera no producía un proyecto político alternativo al del nacionalismo producía partidos que decían no ser nacionalistas alguno pero no producía ninguna forma de articulación del mensaje político que hablara y propusiera desde coordenadas diferentes desde un marco mental diferente al nacionalista y por eso nació y saben que paradoja nos hemos encontrado algunos nos hemos encontrado que esta formación a la que celebro en fin contribuir con mi candidatura estoy muy orgulloso de ser candidato de ciudadanos y de haber superado unas primarias muy orgulloso pues nos hemos encontrado que alguna gente en el resto de España gente que uno nunca se esperaría gente que dicen ser contrarios al nacionalismo veían un problema que ciudadanos fuera una formación según ellos un partido catalán dos advertencias o tres primera ciudadanos es un partido español precisamente porque es un partido catalán primera y parece mentira que eso haya que contárselo a según quién segunda hacen bien en preocuparse porque estos días he podido comprobar que el proyecto de ciudadanos está vivísimo con agrupaciones por toda España yo he visto cosas que vosotros no creeríais que decía la película he visto locales llenos a rebosar en arcos de la frontera en Oviedo en Zaragoza en León en Salamanca por eso hacen bien en preocuparse porque más allá de todo ese juego sucio la gente distingue muy bien donde hay un proyecto de regeneración y donde hay un cuento chino para seguir mareando la perdiz y aquí hay un proyecto de regeneración y es normal que lo haya un proyecto de regeneración para España es normal que lo haya porque en otros lugares de la península o de nuestras islas no han tenido que preocuparse de lo que le pasaba a España porque no se han enfrentado a la amenaza nacionalista porque no están sumergidos todo el día en basura propagandística porque no tienen ese problema para su suerte pero nosotros sí lo hemos tenido y algunos de nosotros algunos de nosotros catalanes hemos desarrollado los anticuerpos y hemos les hemos tomado la medida y los nacionalistas lo tienen claro con nosotros y es precisamente por eso por lo que tenemos una idea y un proyecto de España un proyecto para España que es el más fresco el más renovador y el que más ilusiona en el resto de España y cómo les duele eso a algunos pero lo sentimos no queremos hacer daño a nadie comprendemos que les duela pero ya no es su momento ya no es su momento este es un nuevo paradigma político termino ya diciéndoles una cosa sobre Europa cuando ciudadanos estén en el Parlamento Europeo no se crean ustedes que va a ser una voz o dos o tres entre 751 voces basta comprobar el rendimiento parlamentario por ejemplo de aquellos que dicen serlo todo el PP dicen serlo todo porque María Dolores de Cospedal dijo que existía el PP y luego la nada por lo tanto ellos son todo y el otro nada bueno pues esos que son el todo esos que son el todo tienen de media menos de un informe al año menos de un informe al año nosotros si llegamos al Parlamento Europeo no es que vayamos a hacer un número más alto porque sí es que tenemos muy claro cuáles son las competencias de nuevo diputado y tienen poco que ver con un parlamentario español un parlamentario de Congreso de los Diputados se puede hacer mucha labor muchísima y la principal es ser una voz en medio del silencio en medio del silencio que se va a cernir sobre asuntos como el fin el fin que no llegará porque lo evitaremos del proyecto de los Estados Unidos de Europa y sobre todo el silencio sobre la amenaza secesionista el silencio el aplauso a veces la tergiversación otras el engaño siempre sobre las posibilidades de que Cataluña se secesione y quien dice Cataluña dice cualquier otro otro territorio de España nosotros vamos a utilizar nuestros recursos en el Parlamento Europeo en el sentido constructivo en el sentido de integración en el sentido de cohesión y en el sentido democrático de regeneración institucional donde Europa y España son un espejo todo lo que salga de Europa en términos de democratización institucional todo lo que salga de Europa en términos de cohesión económica de armonización legislativa de estándares de fiscalización centralizada todo beneficiará a España y nosotros estaremos en eso y estaremos allí os pido por favor que reflexionéis al respecto lo que se juega en Europa es mucho sabemos que es un mensaje difícil de hacer llegar a la gente porque a las grandes formaciones no les interesa mucho que la gente sepa lo que pasa en Europa no les interesa mucho pedimos por favor el voto y pedimos por favor la reflexión que habléis con vuestros amigos y compañeros que contéis al resto de España que a ciudadanos se le puede votar en toda España porque España entera es la circunscripción electoral en las elecciones europeas amigos contamos con vosotros este es un proyecto ciudadano es un proyecto que nació como una plataforma civil y como partido es bastante peculiar porque sigue teniendo el espíritu de una plataforma civil así que contamos con vuestro apoyo vosotros contáis con nosotros y nosotros con vosotros porque somos lo mismo viva España viva Europa vaya con Girauta que no 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 no